No es posible Hola Mauricio, ¿has escuchado sobre los productos Teste? Son muy famosos en Puerto Rico Son los mejores en la producción de alimentos Si algún día tienes hambre, comete este Pruébalo y me dices Te quiero, bendíceme Lo mejor es que lo estaba buscando en Google, eh Lo estaba buscando en Google, eh Y he escuchado, cuando tengas hambre, comete este Ok, ok, hijo puta Que ganas de ser agricultor para sembrarte mi zanahoria, bebé El que te moja 07, no esperaba otra cosa de ti, la verdad Con ese nombre, no esperaba ninguna frase que no fuera esa Eh, hola cara de cavidad anal Cuando vienes a El Salvador a comerte una cuca Digo, una pupusa Mándame una bendición a mí y a Larry Capinga Eh, pues saluditos Para Larry Capinga Y no mini patins filian y espíritu santi Thank you very much ¿Me han troleao? ¿Qué me han troleao? Larry Larry Capinga A ver, estaba claro que yo ya Sabía que algo de pinga había Pero pensaba que era un mote, ¿no? Alguien que lo llaman el Larry Capinga ¿Sabes? A ver esos versos en forma de carne Me he pasado Pido perdón Hola Auron Solo para informarte que México está de luto Se murió Tite Tite es una persona muy conocida en México Desgraciadamente a Tite lo entierran mañana Iba a enviar bendiciones a ese tal Tite No, Tite Pero claro, a Tite lo entierran mañana Pues un saludo para tu amigo del trabajo Te llene tu hoyo Te llene tu hoyo Que hijo de puta Esta es nueva Javi apunta Una nueva Te llene tu hoyo Nos la comimos Javi Nos la comimos Esta es nueva Saluditos Muchísimas gracias Hola Auron Sabes que Terminé el curso de manipulación de alimentos Así que ya puedo manipular ese chorizo ¿Cómo que infeliz? ¿Cómo que infeliz? ¿Cómo que infeliz? Sus nombres son Julia de Lucia Esperanza Gómez Alexis Texas Luna Star Y Asa Akira Gracias Tigre de Bengala Muchísimas gracias El que te pone en cuatro Grande amigo Tu nombre Tu nombre es algo maravilloso Saludos a Julia de Lucia Esperanza Gómez Alexis Texas Luna Star Y Asa Akira Thank you very much Saluditos para todos ¿Qué pasa? ¿Qué me he comido? Ah, que son actrices Para que veáis Para que veáis Lo documentado que estoy No tenía ni puta idea Bien Cuatro Hola Con rabia No tampoco está mal Con rabia Con ganas Pero claro Le pusiste tanto entusiasmo Que cuando fuiste al baño Te desmayaste Claro amigo Es que ganaste mucha O sea, perdón Gastaste mucha energía Te entiendo O sea, tu novia Te encontró en el baño Desnudo Desmayado Hola amigo En Guatemala Estamos de luto El día de hoy Falleció y se extinguió La última raza Del pájaro patuano Una lástima amigo Tristeza más grande No me hace gracia Pero no me lo esperaba La verdad Perdón En Guatemala Estamos de luto El día de hoy Falleció Y se extinguió La última raza Del pájaro Patuano Qué gilipollas Tío, me lo acabo Qué gilipollas eres Tío Qué gilipollas Me lo he comido Con patata Serpiente Se mete en la mochila De un estudiante No No Qué hijo de puta Tengo que admitir Que me la he comido Me la he comido Con patatas O sea No me lo esperaba En absoluto Me la he comido Como hacía tiempo Que no Me la comí